Que bueno amigos de El Buen Dios y amigos de Monticelo, estar con ustedes en este espacio Luz en Medio de la Noche, una reflexión antes de terminar el día, aunque no importa la hora que lo veas pero lo que buscamos con este espacio es que podamos terminar el día como en una especie de examen de conciencia de revisar lo que ha sido nuestra vida y también de poder mirar cuáles son esas cosas que son luz para nosotros en medio de la noche, tanto la noche física cuando termina un día como sobre todo esas noches existenciales en las que uno a veces como que no quiere saber nada, en los que sientes que nada te sale, que no encuentras sentido o luz en el camino que bueno que podamos encontrar siempre la luz en medio de la noche y ya llevamos hablando dos días sobre esas experiencias de luz en medio, precisamente de las noches existenciales Ayer por ejemplo hablaba de la unión familiar, cómo se convierte en esa luz cuando uno está en momentos de tinieblas y por eso es tan importante cuidar la unión familiar y no permitir que lleguen las sombras a nosotros Pues bien, hoy quiero dedicar este encuentro, este espacio a los amigos, aquellos grandes, grandes instrumentos también o medios a través de los cuales Dios nos acompaña, nos ama, nos bendice y también nos ilumina Yo sé que quienes tengan un amigo del alma, esa persona a la que le agradezcan con todo el corazón van a estar de acuerdo conmigo cuando digo que ellos son luz en medio de la noche Porque todos quienes hemos tenido un amigo o una persona en quien confiar hemos recibido mucha luz A mí me pasa, yo tengo a alguien particularmente, pues él es un hermano de comunidad, sabe quién es que en muchos momentos de mi vida ha sido luz Cuando he necesitado un consejo, pero también cuando he necesitado esa compañía Cuando he necesitado a alguien que esté ahí y sea soporte Cuando simplemente quiero reír o compartir algo que me gusta Y es que eso es un amigo, esa persona que está ahí y te acompaña Esa persona incondicional, esa persona que está contigo y te sostiene también, te aconseja Te corrige, porque ojo que eso es realmente el amigo No solamente el que en todo te aplaude, sino que también te corrige Y te ayuda a ver si estás obrando de una manera que no es Qué importantes son esas personas que para nosotros nos alegran, que nos hacen reír O que incluso lloran con nosotros Definitivamente son esa luz en medio de la noche Es muy común que uno diga es que yo no tengo amigos, ¿cierto? Porque la gente es que no sé qué Y ahí lo más importante es revisarnos y pensar Si yo sí estoy siendo un buen amigo de mis amigos, por ejemplo Esa es una gran pregunta Y desde ahí podré decir, ah bueno, yo sí tengo amigos o no Qué bueno que nosotros digamos Yo quiero ser un buen amigo, una buena amiga Y que lo hagamos en esta época tan especial Dándonos a la otra persona No se trata de dar regalos, se trata de darnos Y dar es poder dar ese tiempo Pero también dar lo mejor de nosotros Buscar que el otro esté bien Yo creo que esa es la clave de un amigo Cuando yo busco que la otra persona esté bien Y ahí se convierten para nosotros en esos, en esa luz Yo siento que a nosotros a veces nos falla eso Que exigimos mucho hacia acá y damos poco Cuando la lógica de lo que humaniza realmente al ser humano es al contrario Cuanto yo más doy, más recibo, ¿cierto? Y a su vez más me lleno Y qué bueno que nosotros hoy pensemos en eso Yo quiero ser luz para muchos Miren, en este tema yo creo que es muy importante llamar la atención Porque a veces nos pasa que uno dice Yo no me di cuenta que mi amigo o mi amiga estaban de esa manera O personas incluso cercanas Y lo que necesitaban era simplemente alguien que les prestara atención Alguien que los escuchara Alguien que se acercara Alguien que los comprendiera Alguien que les diera un consejo y los orientara Eso es fundamental Yo creo que nosotros sí podemos trabajar mucho en eso Porque necesitamos de esos amigos Que sean luz en medio de tantas realidades de tinieblas Hoy yo quiero que reflexionemos en eso Primero que demos gracias Por aquellos amigos que han sido luz en nuestro camino Que nos han iluminado Que nos han enseñado grandes cosas Que junto a ellos hemos crecido Porque uno con un buen amigo y un gran amigo Y un amigo verdadero crece No llames amigo aquel que te hace de crecer Aquel que te abaja Aquella persona que antes al contrario En lugar de mejorar hace que empeores Amigo es el que te ayuda a crecer Es el que te ayuda a ser mejor El que con sus consejos, palabras, ejemplo o testimonio Te enseña y te ilumina muchas cosas en tu vida Ahí hay una persona muy importante para agradecer Agradezcamos entonces esas presencias También agradezcamos cuando hemos sido esos grandes amigos Y cómo hemos podido iluminar a muchos En algún momento de oscuridad que hayan tenido Y sobre todo Qué bueno que al terminar ese día Y al cerrar nuestra jornada Digamos Yo quiero rodearme también de esas personas Que me ayuden a crecer Porque a veces uno termina el día Y sabe que no estuvo en la mejor compañía Sabe que no le dieron los mejores consejos Y aún así Los sigue acogiendo O sigue estando en compañía De aquellos que no te hacen bien Qué bueno que hoy Tengamos esa capacidad de discernir Para que podamos hacer Un mejor trabajo Y podamos sentir que el otro Realmente es luz Que me ilumina El otro realmente me aporta Y me ayuda a crecer Y que eso mismo hagamos nosotros Por los demás Así que Señor Hoy Te damos gracias por nuestros amigos Por esas personas que has puesto En nuestro camino Con quienes hemos crecido A quienes hemos amado Y nos han amado Gracias Señor Por sus vidas Y gracias por su luz Y por su testimonio Te los encomendamos también Te encomendamos a todos nuestros amigos Y que sea ya La oportunidad de esta noche De sentir tu luz Señor Que nos ilumina Nos transforma Y nos ayuda a ser buenos amigos O noche que guiaste O noche amable más que la alborada O noche que juntaste Amado con amada Amada en el amado transformada Que tengas una feliz noche Dios te bendiga Y recuerda vivir en el amor Porque el amor da valor a las cosas Amada en el amor Amado en el amor Amada en el amor Amad